hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 2 del torneo closura liga mx 2024 pachuca recibirá al león los tusos llegan a este juego tras vencer 3 a 2 frente a los solos de tijuana mientras los emeraldas vienen de perder 4 a 1 ante toluca recordemos que en su último enfrentamiento león ganó por 4 a 0 este partido está programado para el día miércoles 7 de febrero a las 9 de la noche hora de méxico rodrigo huescas podría irse del cruz azul la joya de los celestes podría estar viviendo sus últimos momentos como futbolista de la máquina cementera ya que está siendo seguido de cerca por dos equipos del viejo continente si bien el mercado de pases tanto en méxico como en europa cerró el pasado jueves rodrigo huescas podría marcharse a final de la temporada según el reporte del periodista de kren conur el sevilla y el real betis enviaron emisarios a méxico para que vean de cerca el desempeño del futbolista en la actual campaña rodrigo huesca firmado asistencias en los cinco partidos con cruz azul que ha jugado en este 2024 aunque solo ha estado de arranque en dos cotejos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo